Un control de gente, los dos cerros de la cara Que el nuestro tejo es humano, a tanto lo que se rica Hay un pato, que el ventre sigue vigente Que no respaldas y aleve, ahora os puedo ser vigente Llega la picada, le cesa somos pinte, el pinte no le presidiente Somos de los borrugados, a como le han atacado Cuando se trata, vigila todo el cargo Pa' que no sepas, no andamos jugando Las cuatro letras se llevan funcionando Pa' comer bien, por eso, amor dorado Si quiere gritar, no es el dolor del aire Dice cual es una fiesta, donde quita por el viento Yo no sé por lo que hago nada, ya me está de todo Pero siempre, siempre, es el tema que presente Si no nos va a coordinar, hay alcohol y respaldo Con el chito nos seguimos, esperando Son con caras amistades, pero buenas y reales Repitimos lo de otro ser, no maduras, salió para allá Cuando sale el final, a la infancia de la botella Si no me distraiga mucho con vos, a los que quieran me damos yo, rembol Con tu vida y ayer, les damos al llamazo La verdad, me encanta el saldrá para rato Pa' tu perfil, por eso hemos llorado Si me dejas, no soy yo, no salió La verdad, me encanta el saldrá